Hola, emprendedores y emprendedoras en la vida, y bienvenidos a este episodio 298 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto a diario las novedades más importantes en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocios. Y hoy vamos a hablar de cómo empezar la transformación digital de tu negocio, algo que hoy tiene muchísima importancia y sobre todo, cuáles son los pasos que debes dar para que tengas sentido esta transformación digital o digitalización de tu pequeña, mediana o gran empresa. Antes de entrar de lleno en materia, invitarte a visitar la web de nuestro Instituto de Talento y Profesiones Digitales, TECDI. Tendrás toda la información de cursos y másters para mejorar las habilidades digitales de los negocios. Más información en tecdi.education. Tienes el enlace también en la descripción. Comenzamos semana, hoy es lunes 6 de julio de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. ¿Cómo empezar la transformación digital de un negocio? Primero, empecemos definiendo qué es transformación digital porque esto es un término que llevarás oyendo mucho tiempo, ¿no? Llevamos ya muchos años hablando de transformación digital y yo probablemente, a lo mejor hará 7 años ya que di mi primera conferencia donde me llamaron sobre transformación digital y mi discurso en esta parte no ha cambiado mucho, ¿no? Siempre he dicho que la transformación digital son muy pocas las empresas que realmente lo han hecho. Es decir, creo que muchas empresas dicen que están en transformación digital. ¿Por qué? Porque había que decirlo, porque era lo que sonaba, pero realmente cuando analizabas qué estaban haciendo esas empresas, muy pocas estaban transformándose digitalmente. Al final, la transformación digital no tiene que ver, como muchas veces piensan, con las redes sociales, con la web. No, eso son herramientas, son acciones concretas. La transformación digital es un proceso puramente interno de la empresa. Es un proceso que hasta me atrevería a decir que da la vuelta a cómo funciona una empresa. Porque debe cambiar modelos de negocio, modelos de gestión de personas, cómo se mide la empresa, modelos de dirección, modelos de ventas, de marketing, de administración. Es decir, afecta transversalmente a una empresa. Entendiendo por una empresa, si es una empresa pequeña, de tres trabajadores, una empresa mediana o una gran empresa. Obviamente, cuanto más grande es la empresa, más lento y más trabajo lleva la transformación digital. Es decir, transformar digitalmente una empresa de cinco personas es infinitamente más sencillo que una empresa de tres mil empleados. Obvio, ¿no? Pero, aún así, los procesos en esencia, los pasos a seguir son muy similares. Cuando a veces me han preguntado, oye, Juan, ¿qué es para ti o qué es la transformación digital? Creo que el gran problema de la transformación digital es que pongan la palabra digital en todo esto, ¿no? La transformación digital para mí no es otra cosa que adaptar una empresa a las necesidades del mercado del momento. Eso. Las necesidades cada vez son más digitales. Por eso, la transformación digital involucra más conceptos digitales. Pero, simplemente es una evolución de lo que ha pasado a las empresas si analizamos los últimos 100 años. Es decir, el contexto va cambiando y la empresa debe adaptarse a las realidades de su contexto, culturales, del nuevo consumidor, absolutamente de todo. Por lo tanto, esto no es más que lo mismo con la, bueno, pequeña gran diferencia de que el mundo digital, pues, ha entrado más fuerte transversalmente y ocupa esta parte, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos pensando, ¿no? Vale, tengo que digitalizar o hacer una transformación digital de mi negocio. ¿Qué metodología puedo usar? Fijaos, yo basaría todo en una metodología Lean. ¿Qué es esto? La metodología, no me sale hoy la palabra, metodología Lean es la metodología de hacerlo con los mínimos recursos posibles. Y cuidado, con esto no quiero decir que seamos unos cutres y que lo hagamos mal. Es decir, mínimos recursos posibles significa que necesitas unos recursos para que esto empiece. No significa que lo hagas sin saber, totalmente gratis. No, porque eso a veces también se confunde, ¿no? Entonces, fijaos, algo muy curioso y lo comentaba ayer con una reunión que tenía con un cliente, ¿no? Y esto me ha pasado muchas veces, ¿no? Es curioso, donde a las empresas les cuesta muchísimo invertir dinero en software. Es algo que culturalmente, ¿no? Creo que no estamos tan habituados. Y cuando ves muchas veces en qué invierten o gastan el dinero, según el caso, te encuentras que hay partidas donde hay auténticos despilfarros de dinero que no valen absolutamente para nada. O sea, desde el punto de vista de desarrollo de negocio, pero que como siempre se han hecho, están acostumbrados, están ahí. Ahora bien, dices que tienen que invertir en una herramienta. Me voy a decir algo muy sencillo, ¿eh? Que vale 30 euros al mes. Ah, no, no, no. Uf, 30 euros al mes. Vamos a ver si podemos hacerlo gratis. Claro, no te quiero decir de herramientas que puedan valer ya mil euros al mes. Que te puede parecer muy caro, pero créeme que en muchísimos casos es una inversión enorme. Les va a ayudar a hacer crecer enormemente las ventas. Fijaos, con uno de mis últimos clientes, no os podéis imaginar lo que me costó convencerles de que se pasasen a los e-mails corporativos de Google. Esto era una pyme, ¿no? Era una pyme de unos 50 trabajadores. Y cada e-mail corporativo de Google son aproximadamente unos 50, perdón, unos 5 euros al mes. Vale, por 50, que al final eran menos, ¿eh? Pero venía a ser un presupuesto de 200 euros al mes. Que no es mucho, vamos, es poquísimo para una empresa versus lo beneficio. Y les costaba porque no entendían el pagar eso por todo esto. ¿Cuál fue un poco el detonante? Porque tuvieron ciertos problemas de seguridad y fue ya el desencadenante donde les dije, fijaos, esto es lo que se está afectando. Es que simplemente las ventas que habéis perdido con esto, vamos, os da para pagar los e-mails los próximos 15 años. Por lo que, pero fijaos en la descompensación. Esto es transformación digital, ¿no? Y cuando os decía al principio, la transformación digital es un tema de mentalidad, de cambio de mentalidad. Donde antes invertíamos en esto y ahora a lo mejor hay que dejar de invertir tanto en esto e invertir en otro lado. Por lo tanto, la metodología Lean es la de, cuando hablamos de Lean Startup, es el mínimo producto viable. Vale, es, me paro, vale, esta es mi empresa, ¿qué es lo que necesito para comenzar este proceso de transformación digital? Y seguirlo, porque no es algo que tenga un principio y un fin, no es decir, oye, esto me va a durar 12 meses y acabo. No, la transformación digital es un proceso constante, donde tu empresa va a tener que estar constantemente adaptándose a los cambios que hay hoy y los cambios que vayan viniendo, que gran parte de ellos todavía no lo sabemos. Por lo tanto, si eres capaz de establecer estas metodologías Lean, será mucho más económico y mucho más efectivo el proceso de transformación digital. Beneficios de la transformación digital. Fijaos, esto puede sonar incluso muy agorero, ¿no? Siempre se decía, o yo siempre he dicho que las empresas que no están en el panorama digital están dejando escapar clientes. No precisamente quiere decir que fuesen a desaparecer, pero sí están dejando escapar clientes, ¿no? Pero a día de hoy me atrevo a decir que un gran número de empresas van a desaparecer porque no han sido capaces y no son capaces de transformarse digitalmente en el tiempo oportuno. La transformación digital al final lleva tiempo. Entonces, no puedes pretender que una empresa se transforme entera digitalmente o que sea pequeña en 3 meses. Es imposible. Fijaos que muchas pequeñas empresas, por ejemplo, no tienen ni CRM, ¿no? Un sistema de gestión de clientes. Un CRM, incluso en una empresa pequeña, te puede llevar entre 3 y 6 meses un proceso completo de instalación, aprendizaje. Solo eso. Y en una empresa pequeña, ¿no? Pues imaginaos estas dimensiones. Por lo que creo que la digitalización de muchas compañías hoy va a marcar la diferencia en que esas empresas sigan existiendo o no sigan existiendo en el futuro. Las que no existan, bueno, van a salir competidores, cogerán hueco de mercado, etcétera, etcétera. Pero por eso es muy importante, si estás escuchando este podcast, que te plantees la importancia de la digitalización de tu compañía. Y ahora mismo, desde la parte de consultoría digital de negocio, estamos recibiendo muchísimas propuestas de empresas que nos llaman porque se han dado cuenta, necesitan digitalizarse. No lo estaban haciendo bien. Estaban haciendo alguna cosita de marketing digital, de redes sociales, pero no se lo habían tomado como un punto realmente estratégico en su negocio. Y ahora se han dado cuenta y necesitan hacerlo, ¿no? Y estas empresas son las que van a seguir. Por el otro contrario, todavía nos encontramos empresas que, a mí me sorprende, siguen sin verlo, siguen sin decir, no, 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 pero siguen sin ver que lo digital es clave en todas las empresas, absolutamente todas las empresas, para hacerlo sostenible, ¿no? Y fijaos, si nos vamos, dejadme particularizar, en este caso, un ejemplo para empresas B2B, ¿no? Empresas que viven de otras empresas, que venden otras empresas, perdonad. Hay muchas de estas empresas que al final confiaban en el circuito que tenían de eventos presenciales, ¿no? Muchas de estas empresas se movían por distintos eventos presenciales, nacionales, internacionales, establecían contactos, relaciones, clientes, y gran parte de su negocio venía de ahí. Eso, nos guste o no, ya no está más. Es decir, ¿que se van a dejar de hacer eventos? No, seguirá habiendo eventos, pero no va a ser igual, por lo menos durante un largo periodo de tiempo. Por lo que toda esa generación de clientes la han perdido, o han perdido gran parte de ella. Por lo tanto, la necesidad que tienen las empresas B2B de digitalizar sus procesos, de captación de leads, conversión al cliente, todos esos procesos, es totalmente, es realmente urgente, ¿no? Por lo tanto, más cosas importantes, el marketing digital. El marketing digital es una parte de la transformación digital, lo os decía. Hay muchas partes, la parte de economía, la parte de personal, etcétera. Pero el marketing digital es lo que nos va a ayudar a llegar a los clientes que están en el plano digital, lo cual es todos, ¿no? Al final, no os puedo decir la marca con la que estoy hablando, es una marca muy conocida, donde va un nicho muy concreto y ese nicho, pues, no es especialmente digital. Pero de una u otra manera están en digital o personas cercanas a ellas están en digital. De tal manera que también tienes que balancear todo. Es decir, hay negocios donde a lo mejor el 95% de los esfuerzos de marketing tienen que ser digitales y un 5% offline, pero es que hay negocios que les pasa lo contrario. A lo mejor tienes que tener un 80% en offline y un 20% de esfuerzos en marketing online. Ahora, pero tienes que tener ese 20% de esfuerzo bien hecho en marketing online porque reforzará al offline, ¿no? Y este era el caso concreto de esta empresa, donde estaban haciendo ciertas cosas, no estaban muy contentos y les dije, les di la vuelta, les dije, es que creo que realmente estáis haciendo más marketing digital del que debéis. Aparte de no estar bien enfocado, creo que os falta la otra parte, el offline, porque por ahí vais a llegar a vuestros clientes y entonces ya utilizamos luego el marketing digital para posicionar mejor digitalmente la marca, ¿no? Por lo tanto, los pasos que debemos seguir, ¿no? Para hacer un pequeño resumen para empezar este proceso de transformación digital. Mueve tus antiguos esfuerzos de marketing a nuevos canales digitales. Reuniones, eventos, asesores comerciales, puerta a puerta. Digitaliza todo ese proceso, digitalízalo. ¿Cómo? Ahí ya habría que pararse a analizar cada uno de los negocios, porque cada uno va a tener su estrategia, no hay una estrategia única. Segundo, rediseña tu método de venta. Esto es muy importante. No podemos seguir vendiendo como lo hacíamos antes. ¿Bien? Esto tiene los días contados y vas a ir perdiendo cuota de mercado. Rediseñalo. Y en este rediseño, algo muy importante. Focalízate en la experiencia del usuario y no en tu marca. No me cansaré de decirlo. Revisas una web o muchas veces cuando te viene algún asesor a hablarte de algún producto, si analizáis el discurso, y os pido que pongáis atención cuando os intenten vender algo, vais a ver cómo gran parte del discurso está centrado en su producto y en su marca. No está centrada en la experiencia del cliente. Y ese es el grave error. Insisto, no tenemos que vender a nuestros clientes. Tenemos que ayudar a nuestros clientes a entender, a buscarles una solución al problema o la necesidad que tienen, y la venta, créeme, que vendrá sola. Este es el proceso correcto y el proceso por el donde debemos enfocarnos las ventas. Por lo tanto, todos los que os dedicáis a ventas, y ventas y marketing, para mí tienen que ir de la mano. Es decir, creo que hay muchos profesionales de marketing que no saben de ventas, y es un problema. Y creo que hay muchos profesionales de ventas que no saben de marketing, y es un problema. Por lo que ambas partes deben saber de la otra. Es decir, debemos ser profesionales que sepamos de marketing y ventas, porque van unidos para cerrar el ciclo completo que nos interesa de captar clientes. Digitaliza también todos tus canales. Es decir, mira qué estabas haciendo en el canal offline, y cómo puedes utilizarlo en el canal online. Y por último, y no por ello menos importante, gran parte del éxito de la transformación digital dependerá del talento humano, interno y externo. Dependerá de tu equipo de trabajo, tus proveedores, la gente que está contigo haciendo realidad tu proyecto, tu empresa, absolutamente. Pero también el talento externo. Es decir, quién va a liderar este proceso de transformación digital. Necesitas a alguien que tenga experiencia en ello. Desde mi punto de vista, un líder de transformación digital, sobre todo al principio, debe ser externo. ¿Por qué? Porque no está contaminado, no tiene una visión más objetiva de la empresa, y también con los compañeros, ¿no? Porque recordad que un proceso de transformación digital va a llevar también a la toma de decisiones, en algunos casos poco amigables con la gente. Pero es así. Es decir, este es el proceso. Habrá cosas que no gusten a todo el mundo. Pero es un hecho, pero hay que tomar esas decisiones. Por lo que, siempre que comencemos un proceso, yo soy más partidario de que lo haga una persona externa a la compañía, que libere por lo menos el arranque de ese proceso de transformación digital, y luego, si se decide alguien interno, que lo mantenga, etcétera, perfecto, ¿no? Pero sobre todo, el inicio. Por lo que, esta es la realidad a día de hoy, por lo que preocúpate ya en empezar a transformar digitalmente tu empresa. Si estás en cierta fase de la digitalización, aceléralo, mira nuevas maneras de mejorarlo, porque de ello dependerá gran parte del éxito de tu empresa en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias a todos por estar ahí, por hacer realidad este podcast, que puedes seguir en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accede a más de 1.400 podcasts ya publicados, y diariamente te acompañaré con un nuevo podcast para ayudarte a seguir mejorando los resultados de negocio con el mundo digital. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros, y nos vemos mañana. No hay nada que no puedas hacer en tu vida. Gracias. Gracias. Gracias.